¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Hemos tenido a lo largo de estos primeros seis meses una cantidad enorme de crecimiento en el canal. De verdad que estoy muy contento con todos ustedes que me han apoyado, me han ayudado desde hace mucho tiempo. Pero estos seis meses en particular han sido un poco diferentes. El canal ha crecido muchísimo. Hay un promedio de 90.000 visualizaciones mensuales. Hay unos videos de verdad pues emblemáticos. Hay otros que han tenido 6.000, 7.000, 9.000 visualizaciones. Hay varios de ellos. Han sido seis meses de verdad muy, muy, pero muy buenos para el canal. Los suscriptores han subido también considerablemente. Y hay unos videos que de verdad para mí han sido emblemáticos. Han sido de verdad excelentes. ¿Y cuáles son esos videos? Pues bueno, en la quinta posición está el del día del amor y la amistad. Que es un video de verdad que fue el primer video que tuvo más de 20.000 visualizaciones en un día. Y para ser exacto tuvo 24.775 visualizaciones en un solo día. De verdad que fue un video excelente. De verdad las visualizaciones mías nunca habían llegado a tal punto. Y este sería el quinto video. El cuarto video en visualizaciones fue el del día de la madre. Que fue un video que yo esperaba que tuviera una cantidad mayor de visualizaciones. Sin embargo obtuvo 27.973 visualizaciones. El día de la madre que bueno, todos queremos y amamos a nuestras madres. Las madres son un gran motor que mueve mucho lo que es a la humanidad. Son las que inculcan a los hijos los valores. Y de verdad bueno, para todas ellas el mayor de los sentimientos y agradecimientos con todas ellas. En la tercera posición de más visualizaciones se ubica el del día del trabajador. Miro hacia acá porque aquí tengo la chuletica. El del día del trabajador que obtuvo 61.904 visualizaciones. Fue también un video de verdad bastante bueno, muy interesante y que se movió bastante bien el día primero de mayo de este año. En el segundo lugar tenemos al día del padre. El día del padre obtuvo 157.969 visualizaciones. Sin embargo este video pues bueno, estuvo repartido en dos fechas, ¿no? Lo saqué el día 19 de marzo porque como todos sabemos en España aquí se celebra el día del padre en el mes de marzo, el 19 de marzo por el día de San José. Y tuvo un repunte, en ese momento tuvo más o menos como 60.000 visualizaciones. Pero hace unos días en el que se celebra el tercer domingo de junio en Latinoamérica, el día del padre, tuvo un repunte al punto de llegar a, como les digo, 157.969 visualizaciones. Y cuál es el video más popular que he tenido, el que más ha movido. El video de verdad que fue de verdad para mí motivo de mucho orgullo y no podía ser otro que el del día de la mujer. 171.785 visitas. No podía ser otro porque de verdad las mujeres son especiales, son únicas y de verdad que para todas ellas de corazón un gran agradecimiento. De verdad son lo máximo. Bueno amigos, estos son más o menos los números del velero de papel en estos primeros seis meses. De verdad muy contento con todos ustedes porque he dejado de salir mucho en los videos. Como ustedes se darán cuenta, ya prácticamente no salgo en los videos. Sin embargo, bueno, voy a tratar de salir un poco más. Ha sido la razón esta precisamente. He estado investigando y de verdad pues lo que son las tendencias son importantísimas. Son la clave de la movilidad de los videos. Entonces pues he estado pendiente más bien de las tendencias. He estado sacando videos que tengan que ver con las tendencias. Y pues sinceramente me ha ido bien lo de las tendencias. Sin embargo, bueno, voy a tratar de retomar de nuevo los videos de ajedrez y videos como este. Donde me gusta como decir hablar con ustedes. Así no estemos de frente. Siempre me siento como que estuviera conversando con ustedes. Bueno amigos, un gran agradecimiento para todos. Y espero que les haya gustado este video. Un gran abrazo. Y no olviden suscribirse y darle me gusta si les ha gustado indudablemente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!